Ha sido una idea compartida entre Aspaín, mis compañeros de Aspaín y el Ayuntamiento. El balcón del Ayuntamiento es una zona privilegiada para ver los conciertos, para ver cualquier espectáculo. Es una zona mucho más amplia que la zona reservada para personas con movilidad reducida que hay abajo en la plaza. Ahora, el propio Ayuntamiento dispone también de cuartos de baño adaptados para personas con discapacidad. Y también es más segura, porque este año se prevé, debido al fin de la pandemia, que haya conciertos masivos. Y la accesibilidad es un sinónimo también de seguridad. Y entonces, nos lo comentó, la posibilidad de que habilitara el balcón del Ayuntamiento para personas usuarias de silla de ruedas nos pareció bien. Y yo creo que es una buena iniciativa.